Soy Katy, Katy Jugona, y llevo mucho tiempo sobreviviendo a los zombies en diferentes lugares. Hasta que acabé en esta isla, también repleta de zombies. Aquí perdí todo tipo de comunicación con el jugón. Por ese motivo le fui dejando pistas. La situación cada vez se iba complicando más. Y así fue como pasó todo. Un día más, aquí en esta isla llena de zombies. Chicos, esto no cambia, esto no cambia. Pasan los días y los días y los días. Ni encuentro al jugón, ni él me encuentra a mí. Katy, ¿dónde estás? Tengo que salir de esta isla. No puedo más. No puedo más. Y estos zombies, no paran de salir zombies. Yo no sé de dónde vienen. Si ellos vienen, yo tendré que salir de alguna forma, ¿no? Tengo que investigar la forma de escapar. Como veis, pues me hago de vez en cuando un huevecito, así. Me hago un huevecito porque me gustan los huevos con patatas y eso. Y si no, pues... Le doy un sartenazo con zombie y punto. ¡Que es un huevo! ¡Toma huevo, hombre! Toma, 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 zombie, zombie culo, zombie... ¡Uy, zombie pierna! Me he hecho varios campamentos, uno aquí, otro allí. Es una forma de entretenerme también. Porque ya no sabes qué hacer en esta isla. Es aburrido. Siempre igual. Siempre los mismos. Hasta me parecen los mismos zombies. El egipcio, el egipcio, el que viene con el tono en la cabeza, el del molinete. Todos iguales. Son unos cansinos. Unos cansavidas ya. Que no puedo más. Que me tenéis muy hartas. ¿Por qué le das a la barbacoa? Es que te ha hecho algo. ¡Eh, hombre ya! Es mi barbacoa tan bonita aquí que yo me hacía mis cosas. Pues casi se la van estos zombies. Me tienes muy hartas. Tengo que construir una lancha, un bote, algo. Algo para salir navegando de aquí. Hay varias islas. ¿Veis? Hay cosas cerca. O sea, de alguna forma me voy a construir mi propia lancha para poder escapar. Voy a ir recogiendo todos los trozos de madera. Todos los motores que haya por ahí. Y me voy a hacer un MacGyver ahí. Pero en toda regla. Vais a flipar. Mirad, esto seguro que me sirve para algo. Con esto seguro que puedo construir algo. Y maderas. Y pim, pam, pim, pam, pim. ¡Ah! Mirad. Pero si ahí hay un bote. Perfecto. Perfecto. Y trozos de una avioneta. Combinación perfecta, chavales. Mirad, y ahí a lo lejos. Hay otra barca. Bueno, eso parece más que una barquita. Parece un yate. Pues con ese yatecito seguro que me hago algo. Míralo. Pero bueno. Sí, lo tengo todo. Lo tengo todo, chicos. Así que preparados. Porque Katy Jugona se va de esta isla. Chicos, ya la tengo. Me la he construido. Está justo detrás. Ya está todo. Tengo gasolina. Tengo de todo. Solo necesito escapar de estos zombies. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me he quedado sin munición! Pero allí donde me vaya, no voy a necesitar más munición. Porque no va a haber zombies asquerosos como vosotros. ¡Ah! ¡Me voy! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Adiós, isla! ¡Adiós! ¡Ahí os quedáis! ¡Me voy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡Soy libre! ¡Soy libre! No sé cómo lo he podido conseguir. Y me he podido escapar. ¿Eh? ¿Cómo? Sí, me he escapado de los zombies. Soy libre. Ya no puedo. Lo que pasa es que el jugón sigue perdido. No lo sé. Le tendré que buscar. ¡Ah! ¡Mirad! ¡Una isla! ¡Hola! ¡Eh! ¡Voy para allá! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uah! ¡Uah! ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado? ¡Nos hemos chocado! ¡Ahí con los arrecifes estos! ¡Pues vamos a aprovechar nuestra maderita! ¡Vamos a sobrevivir! ¡Otra vez! ¡Esto es una locura! ¡Siempre sobreviviendo! ¡Uah! ¡Mirad, chicos! Bueno, ya sabéis, ¿no? O sea, no lo tengo que explicar. Esto es el iran time. ¡Uah! Y os, os, os tengo que confesar, os tengo que confesar que es mi primera vez. Soy virgen. Soy virgen en el island time, chicos. Es mi primera vez y mola que te cagas. ¡Si no tengo madera! ¡Si no tengo madera! ¡Ay, ay, ay, ay! Mola, o sea, es impresionante. Venga, hazte fuego, 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 fuego. Muy bien. O sea, pues una cosa es verlo desde fuera y otra cosa es... ¡O sea, es una pasada! ¡Es una así! ¡Vamos a sobrevivir! ¡Tratarás que es el culo! ¡Oh, blablabla! ¡Se nos ha pagado, chicos! Yo, me parece a mí que vamos a vivir aquí, mafoco. ¿Cuánto pensáis que puedo sobrevivir aquí, chicos? Voy a comer un coquito. ¡Wow! ¿Pero cómo lo coge el jugón? Si lo coge súper fácil. Pues no es tan fácil, ¿eh? ¡Chan, chan! ¡Uno, dos, tres! ¡Ven, coquito! ¡Otro coquito! ¡Míralo! ¡Míralo que está ahí! Vamos a mezclar esto. Esto es un estrés que te cagas, ¿eh? Vamos a ver. ¡Mola, mala! ¡Mela, se lo ha llevado! ¡Qué fuerte! Esto es un no parar, chicos. ¿Vamos a dejarlo ahí? ¿Y tú por qué no te haces? Esto lo vamos a tener aquí, cerquita, para que esta gaviota maligna no se lleve nuestra comida con tanto esfuerzo que me está costando. Porque no es tan fácil. Lo repito. ¡Dios, coquito! Chicos, ¿conseguiremos juntarnos el jugón y yo algún día? No lo sé, no lo sé. ¡Hola! ¡Tomas vientos! ¡Venga! Pero bueno, esto es que salta aquí de una forma. Aquí hay que tener mucho cuidadito, ¿eh? ¡Pull! ¡Golden fish! ¡Golden fish! ¿Dónde estás, golden fish? ¡Uh! ¡Golden fish! ¡Me caches y la madre! ¡Y se me ha ido la caja! ¡No la he abierto! ¡Ay, por Dios! ¡Madre! ¡Que se me ha ido el golden fish! ¡Me caches! ¡Tíralo! ¡Míralo! ¡Esto es un estresco de gato en una estrescada! ¡Madre mía! ¡Ay, que me muero! Tengo que comer. Venga, vamos a hacer este palo. ¡Uf! Tenemos que tener súper cuidado, ¿eh? Con la gaviota. ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? ¿Así se harán? Mira, algo se hace. ¿Eh? Nueva técnica. Esto no lo había hecho antes el jugón, ¿eh? Y no gastamos maderita. ¡Uuuh! ¡Qué bueno! ¡Toma ya! ¡Ay, que contenta estoy! Que he hecho una cosa que no hacía el jugón. ¡Que no ha hecho nunca! ¡Fuera! ¡Fuera, bicho! ¡Fuera! ¡Mira el pulpo! ¡Que se lo lleva! ¡Ah! ¡Se lo ha llevado! Vamos a ver. Vamos a coger este, que este ya está. Vale. Muy bien. Vamos a hacer esto, que les quedan dos chiquititas. ¿Ves? Este ya está. Muy bien. ¡Ping, ping, ping, ping! ¡Toma la he hecho! ¡Me encanta esta forma! ¡Por fin una caja! Vamos a... Esta, esta no la pierdo. Esta, una madera. Pues muy bien, que me viene. Ahí. Y a ti te dejo aquí. Vale. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Vamos a cazar! ¡Uah! ¡Vamos! ¿Dónde está el goldenfish? Que le tengo que cazar. Esta vez sí. Ven aquí. Ven aquí, goldenfish. ¡Toma! Muy bien. Que me muero de hambre. ¡Niam! ¡Se ha ido el sol! Por la noche viene la gaviota. Sí, señor. Ven aquí, bonita. ¡Ay! ¿Dónde está? No se ha llevado nada. Bueno, vamos a secar, eh. A quitar esto de ahí. ¡Está bloqueado! ¡Que me quemo! ¡Me caches en la mar! ¡Que me muero de hambre! Yo es que me entretengo mirando otras cosas. El jugón tiene aquí ya una estructura. Lo tiene todo más mecanizado. Yo estoy aquí sobreviviendo. Es un sobrevivir puro y duro. Vamos a quitar eso. Que luego nos viene muy bien. Mira la gaviota. Me quiero comer una gaviota. Pero, 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 pero vamos. Como su cabeza de grande. Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿La podré pillar con el palo? ¿Este? ¡Me faltó una piedra! ¡Aquí había una piedra! ¡En serio! ¡Ya ha desaparecido! Vosotros la habíais visto, ¿verdad? ¡La he dejado ahí! Pues no sé. ¿Sabéis lo que voy a hacer cuando esto esté lleno de peces? Voy a tirar la radio. Voy a tirar la radio. Y a ver si se quedan ahí todos electrocutados. Y a ver si podemos comer. Así. ¡Mira! ¡La calavera! ¡Mira, aquí están todos! ¿Están todos? Pues se tenían que haber muerto. Los tenía que haber cazado todos. Todos electrocutados. Ven aquí. ¡Uy! ¡Qué me da! ¡Qué me da! Es difícil ver los morados, ¿no? Cuando estás aquí dentro, cuando estás fuera, se ve súper claro. Mira, uno morado. Toma. Llévatelo. ¡Una mioneta! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero con qué te has chocado, colega? ¿Con qué te has chocado? ¡Si no hay nada! ¿Y cómo... ¿Cómo prendo yo esto si no tengo fuego? Me va a morir. Me va a morir enseguida. Me queda un coco. Voy a coger más cocos para... Para luego. Se me ha ido la lupa. Toma el viento. Esto es una locura. No quiero tu guarra. Quiero mi piedra. ¡Mira! ¡Aquí está! ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Qué buen rollo! ¡Qué laga! ¿Que me muero? ¡Fuera! ¿Ya? Un poquito mejor, ¿no? Otro poco. ¡Hala! Vamos a ver. Estos pececitos. ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! ¡Uy! ¡Mira aquí! ¡Uf! ¡Cachis! A ver si viene. A ver si viene. ¡Ven, majo! ¡Toma! ¡Eso! ¡Eh! ¿Pero qué ha sido eso, chavales? Es una combinación de pollo y cangrejo. ¡Ja, ja, ja! ¡No me lo puedo creer! ¡Ja, ja! ¡Ven aquí, pollito! ¡Ven aquí! ¡Ay! ¡Que me lo he comido! ¡Pff! Pues estaré... ¡Súper lleno! ¡Claro! ¿Y este? Este está a medias. Y es mora. Lo voy a dejar aquí. Para cuando venga nuestra niga la gaviota. Vamos a coger coquitos. Mientras... Que estos me vienen bien para un apuro. Mira. Este está también pocho. Aquí. ¡Ay! ¡La caja! ¡La caja! ¡Una madera! ¡Eso es! ¡Uy! ¡Por los pelos! ¡Por los pelos, chavales! ¡Madre mía! ¡Toma! ¡Este es el volador! ¡Me encanta! ¡Qué carita tiene! ¡Más graciosa! Bueno, vamos a comer. Y vamos a hacer estos pececitos. Ahora, tú me molestas. ¡Fuera! ¿La piedra? ¿Dónde estaba la piedra? ¿Siempre se me va la piedra? Pero se la había dejado aquí. ¿Y esto? ¿Lo habéis visto? Aquí está. Mirala. Aquí está. Muy bien. Vamos a comer. Vamos a comer. Eso es. Muy bien. Venga, sí. Vamos a hacer chispas. Y así no gasto madera. Sí. Muchas gracias. ¡Venga! ¡Llévate esto! ¡Que me muero de hambre! ¡Que me muero de hambre! ¡Se ha llevado un apocho! ¡Ja, ja! ¡Te has llevado un apocho! ¡Toma ya! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A encender esto en una hoguera en condiciones! ¡Eso es! No hay ninguno apocho, ¿verdad? Yo creo que no. ¿Dónde está? No, esto no es. ¡Esto es! ¡Ah! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡No, no, no! ¡No! ¡He muerto quemado! ¡Pero por qué! ¡Se lo estaba haciendo muy bien! ¡Lo estaba haciendo muy bien! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Estaba soñando! ¡Era un sueño que ibas a esa isla y moría quemada! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puedo morir quemada! ¡Soy Katy Jugona! ¡Vamos a la isla! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Blue en un sueño que te pareció ya al parecer! ¡No puedo! ¡Pero ver el llano que se없ó la carrera al cura! Gracias.